Pues este es el patrón de Prímula Garda... ¿Cómo estoy? Hola, yo soy Mónica y este es el 64º episodio del Pimpan Podcast, el podcast de tejido de Pimpan Tejer. Hoy te voy a enseñar tres proyectos, dos proyectos terminados, uno de ganchillo, uno de puntuados agujas y luego un proyecto en progreso, en punto a dos agujas. Pero además te lo voy a salpicar todo con mi visita al Festival de Tejido de Barcelona, al Barcelona Knits Festival. Bueno, pues en primer lugar yo el día 18 de noviembre iba feliz y encantada de la vida, orgullosa y con sonrisa de oreja a oreja, paseándome por todo el festival con mi nueva chaqueta, mi Prímula Cardigal, que, bueno, pues si has visto el episodio anterior, pues sabías que la estaba tejiendo y la terminé a tiempo de llevarla a Barcelona. La llevé sin botones y aproveché para comprarme los botones allí. Y bueno, la verdad es que triunfó porque un montón de gente me preguntó qué patron era, con qué la había tejido... Así que fue un éxito de chaqueta. Me gusta un montón cómo ha quedado, estoy súper contenta. Bueno, ya ves que la llevo con un vestido y bueno, queda guay, me encanta. Es uno de mis nuevos outfits laneros preferidos. Y la termina a tiempo, bueno, está sin bloquear. Esto es lo que tiene, que tienes ganas de estrenar algo y al final dices, va, venga, pues ya la bloquearé cuando pueda o cuando me vaya bien. La he tejido, bueno, es un patrón de My Knitted Clothes. Entonces este es el patrón de Prímula Garda... ¿Cómo estoy? Es que ya llevo un año y pico con el aparato y se me sigue trabando la lengua, es dificilísimo, estoy deseando ya acabar con él. Prímula Cardigan, ¿de acuerdo? De My Knitted Clothes. Tengo los ovillos que me han sobrado por aquí, porque, bueno, en principio yo compré ovillos para tejer la talla 2 y luego me tejí la talla 1, que como ves, pues lo que yo decía, que me iba a quedar bien. Yo sabía que podía jugar con eso, que la talla 1 o la talla 2 habrían estado bien, la talla 2 me habría quedado un poco más amplia de aquí abajo, más oversize, me habría gustado igual, pero la talla 1 tenía que ir probándomela para asegurarme de que me iba a quedar bien. Y estoy contenta con el resultado. Es importante hacer muestras y probarse las prendas. Porque, claro, tejer la muestra y probar la prenda y ir tomando tensión, pues nos da mucha pereza. ¡Joder! Es que pereza, que he perdido de tiempo y que pereza. Pero parece ser que tejer la prenda entera sin probárnosla y que luego no nos quede bien. ¡Eso no nos da pereza! ¡Eso nos da igual! Me da mucha, mucha más pereza tejerme una prenda y que luego no me quede bien y no poder usarla que ir tomándome heridas a lo largo de todo el tejido para que luego, pues eso, ir con mi sonrisa de oreja a oreja. ¡Orgullo de tejedora! Esta tejida, la chaqueta, con este hilado que es de coton merino y con este que es silk mohair, ¿vale? Se de mohair, algodón y lana merino de Magnitive Clothes. Estas son las etiquetillas. Y los colores, San es el coton merino, este, y el mohair es taupe. Este es el color taupe. Y combinados, pues, quedan así de bonitos. Quedan muy bonitos. Me gusta un montón, un montón. Y bueno, pues la chaqueta se teje desde el cuello hacia abajo, lo que es el canesú en redondo, bueno, no es en circular, ¿vale? Tejemos de un extremo al otro, empezando por debajo de la línea del cuello, ¿vale? Por debajo de lo que es el elástico del cuello, por ahí se empieza a tejer. Se teje hacia abajo, llega su momento que ya vas haciendo los aumentos del ranglan, porque es un ranglan, pues vas tejiendo los aumentos del ranglan y cuando ya estás debajo de la sisa, separas las mangas y el cuerpo. Más cositas sobre la chaqueta. La he tejido con aguja del número 4, excepto las mangas, que las he tejido con aguja del número 5, porque a mí lo que me pasa es que yo las mangas, estas las iba a tejer con Magic Loop. Si tejo con agujas de doble punta, no me pasa. Pero si voy a tejer con Magic Loop, con Magic Loop aprieto mucho, entonces para que no se me abombe esto, el cambio de lo que es el canesú a la manga, para que no se me haga aquí una bomba, subo un punto la aguja para compensar lo que aprieto de más con el Magic Loop. Y como ves, pues ha quedado súper bien, no se nota nada, nada. Así que ya ves, Primula Cardian, estoy súper contenta. Si no hubiera tantísimos patrones que quiero tejer, me la tejería otra vez en otro color. Igual busco un patrón similar, o igual me la vuelvo a tejer en otro color. El patrón me lo regalaron, Ceci y Isa, pero los hilos los compré en Love Yard Madrid. Creo que fue lo único que compré en Love Yard Madrid. Bueno, igual compré un par de madejas más, pero no compré mucho así. Entonces, me hace mucha ilusión que lo que he comprado lo he tejido. Que ese es el objetivo, ¿no? Lo que compras en un festival, tejerlo y no hay al armario... Bueno, pues eso. Primer proyecto terminado. Bueno, pues... Fui el jueves y el viernes empezaba... Aunque el sábado empezaba el festival, lo que es la entrada a los pabellones, el viernes por la tarde se celebra todos los años la presentación del patrón del festival. Este año era un diseño de Sonia Turner y los hilados eran del Robledal de la Santa, de Jackson y David. Y allí estuve, pues, escuchando un poquito la charla de presentación. Así que lo que voy a hacer es que os voy a dejar por aquí algunos vídeos para que los veáis. Esto, no sé si sea curioso, pero si lo pienso, creo que lo comparto con muchos de vosotras y ese objetivo me ha acompañado desde que tengo ocho años, pero justamente he decidido los momentos en los que he necesitado compañía. Uno, cuando estudiaba la carrera, estudié farmacia y necesitaba mucha concentración, pero también necesitaba un poco de relax, el patrón del festival diseñado por Sonia Turner son dos gorros, uno en punto a dos agujas y su versión en ganchillo. Se llama gorro tile y está inspirado en las baldosas, en un tipo de baldosas del suelo de Barcelona. Hay unas muy típicas que son como una florecilla, pero esa no es. Es otra baldosa que lo explicó Sonia en la presentación del patrón. También el viernes estuve comiendo con Susana y su amiga María y con Vanessa Pelisa. Estuvimos comiendo antes de la presentación y bueno, pues Vanessa, entre que ha sido mamá que tenía que dar dos talleres en el festival y bueno, pues que un bebé te da mucha guerra y bueno, que estaba bastante liada, pues necesitaba entregar un paquete en la feria. Y estaba un poco agobiada y yo le dije no te preocupes, yo entre que terminamos de comer y que empiece la presentación del patrón del festival no tengo nada que hacer. Así que yo me voy y me acerco a la feria, entrego este paquete a quien tú necesites que yo se lo entregue y tú quédate tranquila. Yo en este episodio lo que quiero enseñarte es un poquito pues las cosas distintas, pues por ejemplo la presentación del patrón o bueno, pues este vídeo que te voy a enseñar ahora que es la sala durante el montaje. Nosotras llegamos el sábado y entramos en la sala del festival cuando ya todo está montado, cuando todas las lanitas están puestas, cuando todo está preparado para los visitantes, pero yo este año tuve la oportunidad de acceder a la zona antes de que estuviera preparado durante el montaje. Así que quise grabar un pequeño vídeo también para que puedas ver otra perspectiva de esa sala que siempre vemos llena de lanitas. Bueno, pues te dejo el vídeo por aquí para que veas pues cómo estaban ahí todos los expositores montando sus stands para ir colocando todos sus hilados para el día siguiente. La verdad es que se pega en un trabajo enorme durante la tarde del viernes para que el sábado por la mañana esté todo listo. Tengo mi bolsita del festival que está aquí. Este año una bolsa súper grande de lona así muy resistente, muy bueno, me encanta. La bolsa de este año me gusta un montón. Pues aquí tengo mi bolsita y yo creo que... Vamos, a mí me gusta ir a los festivales con bolsa de estas de lona grande porque la llevo vacía en la maleta luego me la llevo al festival y no pesa nada, es súper cómoda lo que hago es que meto en un neceser las cosas así como que yo necesito de bolso, ¿vale? Pues las meto en un neceser. Ese neceser lo meto aquí y luego voy metiendo las madejas y todo lo que necesite lo voy metiendo en esta bolsa. La verdad es que fue muchísima gente, muchísima, muchísima gente. Si habéis visto ya otros podcasts o fuisteis al festival pues lo habréis oído o lo sabréis. Algo que me traje de allí por ejemplo, comprado o no comprado nada porque ya no lo necesito. Entonces, yo cuando necesito comprar algo lo compro. Por ejemplo, cuando imparo la chaqueta me quería probar además esta nueva marca y me lo compré. Pero, bueno, sí, he comprado un regalito que tenía que hacer. Eso es lo que he comprado, que no os lo puedo enseñar, lo siento. Y lo que me he traído es este ovillo de Rosarios 4 de Terra porque pues resulta que puse, hice una promoción del curso para aprender a tejer un jersey el mes pasado y se agotaron los hilados porque es verdad que se vendieron muchos cursos y se agotaron los hilados que yo os recomiendo que son Rosarios 4 Biogool para ese jersey pues se agotaron. Entonces, estuve hablando con Filipa que ella trabaja y colabora con Rosarios 4 y me dijo que probara este para ponerlo de alternativa a la Biogool que también va muy bien si es suavito, es la nación por cien y también de la colección EcoFriendly de Rosarios 4 y para eso me lo he traído para hacer una prueba se va el sol y me quedo oscuras como siempre. Bueno, pues para eso me lo he traído para hacer una prueba ponerlo de alternativa en el curso para cuando se agota la Biogool que tengáis otra alternativa de Rosarios 4 y tiene muy buena pinta la verdad que es suavita el grosor es harán y bueno pues Rosarios 4 terra la probaré y os contaré. Coincidiendo también o pensando en Barcelona Knicks hice un diseño para de lana cuando estuve yo creo que fue el año pasado en el festival yo creo que fue en el festival del año pasado de Barcelona sí, sí hablando con Esther de lana pues eso allí tocando sus madejas y sus hilados pues me enseñó su calidad sorrosal me pareció súper suave para lo que estamos acostumbrados de lana merino española 100% y bueno pues me acordamos me invitaron a hacer una colaboración con ellos a diseñar un patrón y bueno sí, sí me llevé una madejita y lo que he hecho ha sido unos mitones no, esto es del izquierdo unos mitoncillos con de lana o rosal y es ganchillo ¿vale? están tejidos en ganchillo y luego aunque estos son más finitos que los del patrón pues unos calentadores pero estos calentadores son para la parte de arriba de la bota ¿vale? a mí me pasaba antes ahora ya no porque hace tiempo que utilizo esto que cuando me ponía medias con botas altas pues tenía que llevar siempre las medias más viejas porque las botas altas me enganchaban la media y al final siempre que se quedaba la media un poquito estropeada entonces lo que hacía es que para las botas altas utilizaba medias o leotardos que ya tuviera un poquito más estropeados o usaba siempre los mismos para botas altas porque ya los tenía estropeados y entonces mi madre creo que fue mi madre me dijo pues hazte unos calentadores que sean cortitos solo para proteger la parte de de arriba de la media que coincide con la bota que suele engancharse con la cremallera o con el remate que tiene por dentro y eso es lo que hago hace un montón de años entonces yo lo que he diseñado es los mitones y unos protectores para las medias a juego y están tejidos en punto raso elástico ¿vale? se tejen en plano de un extremo al otro y luego se hace una costurita por detrás y los mitones lo mismo los mitones se tejen de un extremo al otro haciéndole aquí un escudete un buset con unas vueltas de aumentos y luego se hace una costura por aquí dentro se teje en plano empiezas por aquí subes y terminas aquí unas con una costura y luego una vez que ya lo tienes en circular se saca el elástico que va en la muñeca y la parte de arriba de los deditos que puedes tejerla tan alta como quieras para que te cubra hasta donde tú quieras y ahora vamos a por un proyecto un progreso y es que ya he comenzado a tejer la chaqueta amor esta chaqueta de filipa carneiro mira te voy a enseñar la estoy tejiendo con unas madejas son unos hilos del roble edal de la santa y bueno pues acabo de empezar llevo poquito además justo lo he sacado lo tengo he sacado de las agujas porque tengo que retomar puntos bueno esto se comienza tejiendo es súper entretenido para que prestar atención tejes primero esta tira de aquí ¿vale? esta tira de aquí luego recoges puntos por aquí arriba y sacas esta tira de aquí ¿vale? a ver esta otra tira en este extremo luego levantas puntos por aquí ¿vale? montas todos estos puntos por aquí comienzas a tejer esto hacia abajo y entonces ¿esto qué es? pues bueno esto es a ver ¿qué hago yo? esto va aquí atrás ¿vale? esto va en el cuello el centro este va en el centro de la espalda esto por detrás en el cuello esto va así y me viene muy bien tener una chaqueta negra pero tampoco quiero ni dejarme la vista ni estresarme ni que sea un sufrimiento así que yo he tomado esa decisión que voy a dejar solo la parte de encaje solo las dos tiras de encaje que van aquí delante y bueno pues mira yo no acostumbro a tejer con agujas metálicas pero igual estoy tejiendo con agujas metálicas para que el contraste del negro con la aguja sea mayor así que estas son las agujas metálicas que estoy utilizando son las agujas del Set Believe Mindful Believe de Knit Pro y estoy utilizando estas porque es un set que me enviaron para que probara y de primeras me ha gustado un montón me parece una alternativa muy muy buena a Chiagú más económica y entonces quiero probarlas bien quiero utilizarlas bien y tenerlas rodadas porque cuando yo recomiendo algo me gusta recomendarlo con cabeza o sea habiéndolo probado y siendo consciente de lo que estoy recomendando no cualquier cosa y como a primera vista me gusta tanto me parece un set muy muy bueno pues quiero probarlo quiero tejer con ellas con vale darle así rodaje y utilizarlas con un poquito de frecuencia a pesar de que a mi me van peor para reconfirmar la idea que ya tengo porque ya he tejido algo con ellas de que es una muy buena alternativa a Chiagú Chiagú es un Ferrari pero no todo el mundo tiene las posibilidades económicas de comprarse un Ferrari lo que comento amor de Filipa Carneiro que Filipa que como os comento es la tecedora la diseñadora y profe también que colabora con Rosarios 4 y que me dio el hiladito este para ponerlo de alternativa en el curso de jersey se teje con con aguja del 3 y del 3,5 yo la estoy tejiendo con aguja del 3,5 porque como no voy a hacer el calado de la espalda pues al final igual me tejí mi muestra de tensión que no por aquí tengo aquí mi muestrecilla de tensión y y lo dicho que bueno pues yo he mirado mi muestra de tensión y y he hecho mis cálculos y estoy tejiendo la talla 1 con agujas del 3,5 los hilados son del Robledal de la Santa en grosor fingering que son 400 metros en 100 gramos y el color es el negro de Blueface Leicester me quedan por enseñaros algunas cositas que me traje del festival nos fuimos a cenar con otras tejedoras de bueno que suelen colaborar con Lucía Ruedagirre y me invitaron a cenar con ellas en su grupo y una de ellas que se llama Mónica también o la tocalla pues tiene una tienda que se llama es una mercería uy he tirado algo por ahí Nouveau de Filz esto sí Nouveau de Filz bueno pues el caso es que nos trajo una bolsita con unos detallines una cinta métrica que a mí me viene fenomenal porque yo las pierdo con una facilidad tremenda una agujita lanera de estas de metal que son maravillosas que yo se las regalo a mis alumnas de presenciales vamos se las regalo se las dejo para que puedan hacer las cosas ellas allí y las pierdo con una facilidad asombrosa también así que me viene súper bien y luego aquí una tira y va todo en esta bolsita muchísimas gracias Mónica por el regalín y luego coincidí también con CAR de la organización del festival de tejido de Lima y me dejó una bolsita también Lima Teje pues están intentando así como hermanar todos los festivales de habla hispana que me parece que está fenomenal así que bueno pues si eres tejedora en Sudamérica pues igual te resulta más complicado venir a España pero que sepas que hay un festival que se llama Lima Teje y que igual te resulta más sencillo ir allí es una gran idea una gran opción ojalá pueda ir yo algún año me encantaría estuvo estuvo fenomenal lo disfruté un montón me encantó y vamos y te recomiendo que vayas y es son unos días estupendos y muy bonitos para disfrutar del tejido y lo dicho hasta aquí hasta aquí hemos llegado si eres nuevo o nuevo espero que te haya gustado que hayas disfrutado del episodio nos vemos en el próximo episodio lo dicho que vaya todo bien lo importante es disfrutaros la vida un besito chao 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 chao